¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¿Qué pedo? ¡Ey! ¿Qué tal, man? ¿Qué tenés en mente para hoy? Pues, no sé. Hoy es el partido de la jornada. Olimpia contra Motagua. Los meros meros. Hay que ir a verlos. No sé si quieren ir a ver los campeones. Vamos a verlo, pues. Sí, hombre. Pónganme. Traete el carro. Porque son cuatro horas de viaje. Bueno, Teresa. Anda. Anda. Cámbiate. Yo igual me iré a cambiar. Nos vemos a las 2 de la tarde para irnos. Dale. Me parece bien. Aquí los espero. Yo a ustedes, pues. Vayan a cambiarse. ¡Ey! ¡Oye! ¡Qué mule rola! No lo había escuchado. Está buena para mover el bote. ¡Uuu! Es la nueva de Yankee. ¿Qué tiene para adelante? ¡Pucha, man! Mira este gran tráfico que nos agarró. Sí, Teresa. Es como vos. Como que vamos a boda. Te tratás siempre cambiándote. Vamos al estadio, mujer. Ay, no estoy fregando. Ven que te busco solo dentro del bote. Ey, pero miren el carro de atrás. Creo que se nos está pegando, eh. ¡Pucha, man! ¡Qué miedo! Yo no voy a boda. ¡Yo quiero. ¡Bájense del carro ahorita mismo! ¡Ahorita mismo! ¡Rápido! 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 Por favor, en serio, ya no, no estamos haciendo nada. Misión completa. Listo. Listo. Listo.